En dos años, se ha ordenado disponer de hasta 73 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar para financiar al Insabi, la pandemia y otras acciones de salud. En total, ha tenido una reducción del 44%. Por ello, se teme que se desmantele el Fonsabi y no se busque la manera de fortalecerlo. La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación planea de nueva cuenta disponer de remanentes del fondo que usarán para la adquisición de las vacunas, la atención del COVID-19 y el fortalecimiento de los programas y acciones en materia de salud. Andrés Castañeda Prado, coordinador del colectivo Cero Desabasto, señala que no está viendo cuál es la estrategia para fortalecer el sector y, al mismo tiempo, garantizar la salud de las personas que sufren de estos padecimientos. Para el próximo año, se prevé un aumento de 27.6% para el sector salud. Sin embargo, especialistas consideran que estos recursos provienen precisamente del Fonsabi, por lo que no es un aumento como tal. De eliminarse el Fonsabi, dejaría sin atención a millones de mexicanos que podían padecer cualquiera de las 66 enfermedades que provocan gastos catastróficos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen hasta el 20 y 31 de octubre respectivamente para analizar y aprobar la Ley de Ingresos para el próximo año, mientras que el presupuesto de ingresos de la Cámara de Diputados deben aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.